¡Nos encanta que vengamos por tú! Gracias, yo también feliz de estar aquí con ustedes. ¿Nos vas a decir cómo podemos seguir divirtiendo a nuestra pareja? ¡Ándale, en la cama! Eso me gustó. Lo primero que tendremos que preguntarnos es si nos divertimos en el día. Claro. Porque gente que pretende que en la cama sea un circo y que sea todo maravilloso y en el día está de mal humor, está osco, no está como participativo. Entonces, bueno, pues, eso tiene que ser algo que en el día también esté presente. ¿Por qué se acaba la pasión en la pareja? Bueno, ¿por qué se modifica tanto? Ok. Básicamente, los hijos es una de las épocas más complicadas y esto sí es importante que lo sepan tanto hombres como mujeres, ¿no? Desde la lactancia, los niños pequeños no dormimos. El estrés de ustedes en ser proveedores, si es que son los únicos proveedores, cambian mucho el orden de las cosas en la casa y eso hace que, si es que hay intimidad, sea no tan fresca, no tan novedosa, no hay tanta innovación, que es algo que necesitamos. Cuando estamos en pareja mucho tiempo, necesitamos estar constantemente renovando en dar nuestra mejor cara, dar nuestro mejor esfuerzo por esta relación y la cama es una de ellas. Claro. Ahora, si se acaba la pasión, la das por terminada, ¿cómo recuperarla? Ok. Yo te diría tiempo de calidad en pareja. De repente, estamos con los niños, con el trabajo, con ser sensuales, vuelan a la pareja, acérquense, acérquense. Acércate. Traten, no acaricien como mecánicos, traten realmente de ver, son acerógenas nuevas. Por ejemplo, ahí te va, no sé si sabes esto. A ver. Te voy a contar. Por ejemplo, la misma mano que es algo totalmente, digamos, poco sensible, desde tocar la palma de la mano, tocar entre los dedos, esto de acá. Ay, pues esto es para divertirnos más, ¿no? Y para empezar a calentar motores antes de llegar a la cama. Eso, muy bien. Es que, esto es para divertirnos, ¿no? Sí. Oye, es que es importante también, pues, cambiar de perfumito también. Esto me encanta. Porque de repente dirías, ay, trae el pachuli de siempre, mi mujer, ¿no? Pero ya después se puso siete machos y ya, como que ya me puso bien infundioso. Aquí vengo a recomendar algo que vale la pena sobre este comentario. Usen un perfume para hacer el amor. Porque te voy a decir algo, el cerebro se ajusta a ello y cuando lo huele, quiere. Malo que la secretaria traiga el mismo. Ahí te voy a decir algo, ahí te voy a decir algo.